Alejandra Guzmán genera polémica por exhibir a Silvia Pinal en redes. El Día de las Madres llegó a la vida de Alejandra Guzmán, quien entusiasmada subió una foto a sus redes sociales con la mujer que le dio la vida, la actriz Silvia Pinal. Sin embargo, parece que las cosas no salieron bien luego de que los usuarios la atundieran por exhibir a Pinal. La cantante recibió varios mensajes en la caja de la publicación señalando que lo que hizo no es correcto y debería de haber publicado otra foto de algún otro momento que estuvo. Con Silvia Pinal, Guzmán no se ha pronunciado. La polémica foto que subió Alejandra Guzmán a sus redes sociales ya ha alcanzado más de 50.000 likes en menos de un día en ella. Se observa a la cantante posar junto a su madre y también junto a Luis Enrique Guzmán, hermano de Alejandra. En la foto la cantante y su hermano se muestran muy felices y sonrientes. Mismo caso el de Silvia Pinal que a sus 91 años sigue sonriéndole a la vida y la prueba es dicha foto. Sin embargo, la cantante no pensó lo que le iba a esperar. En la publicación que ya acumula más de 800 comentarios, se dejaron ver muchos seguidores descontentos con la decisión que tomó Guzmán al respecto con su madre y, hundiéndola por sacar a la luz el estado de salud de su madre. Un poco de respeto a la diva Silvia Pinal, ¿cómo te atreves a exponerla así hasta con un ojo cerrado? Tantita madre, nada de que es al natural y es a ridiculeces, por Dios Alejandra, escribió un seguidor en los comentarios. En una segunda foto publicada por la cantante se muestra igualmente a los tres integrantes de la familia. Sin embargo, esta vez Guzmán está besando el cachete de su madre quien sostiene un lujoso anillo entre sus dedos, detalle muy marcado para los seguidores. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!